Power 103, una de las cinco preguntas de líder de los Topo Points, DJ Topo, Power 103. Sobre el Mayor Clásico, el cual dice que viene un trozo de colaboraciones y dijo también que viene una con Nati y Natasha. Eso es lo que me gusta, ver Mayor en trabajo. Así es, Mayor no te lleve de malos comentarios. Y trabaja tu música, que tú tienes un público todavía que te necesita. No te deprima por malos comentarios, Mayor. Yo creo que el 2019 es el año del Mayor Clásico, porque el Mayor Clásico está para su número, Topo Point. Nos seguimos escuchando, Topo Point, por aquí, por la nueva Power 103. En breve, otra pregunta más del líder de los Topo Point. Bueno, Topo hablando del Mayor Clásico. Ya sé, el hombre se ha puesto las pilas. ¿Qué opina usted de lo que dice Topo, del Mayor? 809-338-1037. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Buen día! Buenos días, hermano. ¿Qué opina usted de lo que dice DJ Topo, del Mayor Clásico? Sí, yo creo que DJ Topo tiene toda la razón. Y voy a corroborar un punto que él enfatizó. Es trabajar la música. Sí. Hay muchos artistas que se han descuidado y le han dejado solo la música a las redes sociales y no le hacen un trabajo fuerte en lo que es la calle. Porque recuerda que no todo el mundo tiene un dispositivo para verlo en YouTube. Pero sí, mayormente, hay muchas personas que tienen acceso a la radio, a la televisión también. Sí. Entonces, yo entiendo que el mayor debe hacer énfasis en eso. En trabajar la música a nivel de la calle, como tiempo atrás. Porque antes él sale a la calle a distribuir CD. Ya los CD no se escuchan, no se usan. Pero sí a la emisora. Hacer un trabajo fuerte. Porque últimamente nada más le dejan nada más al Instagram, a YouTube y ya. Pero no se hace un trabajo fuerte en lo que es la calle, en los sonidos. Está la gente con los kitipoiles, esas cosas. Es cuanto, hermano. Te sigo escuchando por la radio. Gracias, mi hermanito, gracias. Ahí está la opinión de ese oyente. Dice que deben de trabajar radio, televisión, periódico. O sea, tirarse a la calle. Dice que el mayor lo está haciendo eso. 839 y 330. Bueno, me gigante. Mucho por aquí rodando por guerra. Me gigante, no. Me gigante, no. Me gigante, no. Me gigante, no. Yo no sé qué fue que le pasase ese muchacho. Porque se apagó tan rápido así. Se va a poner panodero. A ver, duro, duro. Vamos a desearle todo el éxito. Porque usted sabe, me gigante. Ahí está. Gracias, mi hermanito. Hello. Eso está muy bien de su parte. Lo que todo dice. Lo que todo dice. Yo estoy de acuerdo. El hombre de los numeritos. Mi hermano, J-Flo. El hombre odiado por los lapicistas. Los guagua, los mayoristas. Me dicen el padrino o los lapicistas. ¿Qué te dicen el qué? El padrino o los lapicistas. Esa gente son mío, bebé gigante. No te dejes ver de los lapicistas. Esa gente son mi hermano. Hay uno que se llama. Esa gente son gigante. Hay uno que se llama Wilfie y que te quiere dar durísimo. Ah. Sí. No, no, no. Esa gente son mío, bebé gigante, hombre. Yo no veo que le estamos apoyando a su líder. Te tienen odio, los tigres. Le estamos apoyando a su líder. Él va a sacar a los nueve días ahora. Se lo va a dedicar. ¿A qué se lo va a dedicar? A él me hizo. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Tú eres malo. Bebé. Dímelo. Entonces DJ Topo está hablando del mayor ahora. Sí, sí. ¿Qué te opina de lo que dice Topo del mayor clásico? Que el mayor ahora se está puesto para los numeritos. El hombre que no se lleve de las malas lenguas. ¿Qué te opina de eso? Mira, yo te voy a decir algo, mi hermano bebé gigante. Yo estuve analizando lo que es la carrera del mayor clásico el pasado fin de semana. Ajá. Estuve escuchando los últimos temas que ha sacado el mayor clásico. Estuve escuchando el más reciente que es Vibrador. Vibrador, sí. Escuché ese tema completo. Le di para atrás a los repetidos gigantes y lo escuché de nuevo. Y digo yo, al mayor le hace falta Cotorra urgente. Talento. Como se llama el tema del lápidico 911, eso le hace falta al mayor clásico Cotorra. Pero 911, rápido. Pero Talento, ¿qué tú sientes del mayor? ¿Qué tú sientes? ¿Tú sientes que el mayor en estos tiempos está lento, está echado? ¿O es que ya está tan cómodo que ya no quiere joder más con la música? Yo te voy a decir algo, mi hermano. El confort le embromó la carrera al mayor clásico. Ajá. El mayor, específicamente la piscina, le dañó la cabeza al mayor clásico. Ese hombre metió en su piscina ahí y no quería, no, claro, porque el mayor pasa el día entero metió en esa piscina y no quería ir por un estudio. Es lo que quería hacer en su casa y dando vueltas de que la limoncina y vainita. Ya. Y el artista, mi hermano, él se acomodó demasiado y por eso se le fue la Cotorra, bebé gigante. Yo escuché ese tema. Oye, yo escuché ese tema y ese tema está vacío, mi hermano. No hay Cotorra por ningún lado. Ay, Dios mío. Y dicen por ahí, dicen por ahí que el tema vibrador, le escuché el fin de semana. Ajá. Que tiene el intro y que desciéntate en ese dedo. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabe. Y que hay un machuqueo en ese tema que suena igualito al intro de desciéntate en ese dedo. Y es que ese tema está vacío porque lo único que dice es vibrador. Vibrador. Y además, es como dijo un oyente, ahí dice DJ Topper, tiene que trabajar la música, bebé gigante. Y el mayor clásico, para nadie es un secreto, que está caliente con mucho DJ y con lo que es muchos medios de comunicaciones. O sea, que hay mucha gente que en este momento no está lo que es poniendo la música del mayor clásico. Que tú sabes que eso es la broma de demasiado. Los artistas pueden trabajar las redes sociales, por ahí se pegan. Pero es el artista que está a la vanguardia con el público. El artista que tenga una plataforma bien. Y el mayor de cuidado es su plataforma. Pero, ¿cómo tú sabes que él está caliente con medios de comunicación, con directores, con locutores, con DJ? Bebé gigante. Con DJ. Es que tú sabes que yo soy el hombre de los numeritos, mi hermanito. Pero voy acá, mi hermano. A él llegar un momento que en YouTube lo va a querer con los que lo cabe, bebé gigante. Hasta cuando el de YouTube se va a calentar. Yo estoy hablando. Pero frególogo, tú. Oye, él es duro, bebé gigante. Porque él tiene su calidad. Lo que pasa es que le hace falta cotorra. Que vaya al barrio. Es más que se mueve en la cañita de nuevo. O sea, tú dices que él está falta de que vaya a los barrios. Claro, mi hermanito. Está falta de reunirse con los tígeres. Porque, óyeme, ¿y tú sabes que le hace falta él también para construir aquí? El equipo de trabajo, mi hermano. No, pero él lo sacó a toito. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Él sacó el equipo de trabajo que lo pegaba a él, bebé gigante. Ya. Desde que tiraba un tema, tú sabes que desde que pegaba un tema, desde que el mayor tiraba un tema era de una vez, o número uno, número dos. ¿Tú te acuerdas que el alfa y él competían con esos números? Es verdad, es verdad. Pero ahora no. Tienes razón. Ponte para lo tuyo, mayor, y cualquier cosa, tú me tiras, que yo hablo con el bebé gigante, a veces te apoyas. ¡Cuídate, mi loco! ¡Jeló! Buen día, buen día, bebé gigante. De este lado, el malo cuento. Yo estoy de acuerdo, pero uno de los que siempre vive poniendo negatividad y cosas negativas en cuanto al mayor, el mismo DJ Topo, entonces él se canta y se llora. Yo no entiendo por qué el malo cuento de este lado. Ok, ahí está la gente opinando. Dame otra geló, buenas. A lo que te dice el mío personal, el bebé gigante, dueñado de la calle a esta hora, a nivel del martes, bebé gigante. Es un bebé siempre activo contigo desde los girasols, solo juguero de bebé gigante. Dime otra vez, comenta, mi hija, ese termina de Samuel, tú sabes, para los envidiosos, dale ahí, que siempre estamos activo contigo. Yo estoy, ay no, mi hijo, yo estoy aquí debatiendo algo, ¿eh? El bebé gigante, desde la audilla, Jaime, yo estoy de acuerdo con Topo, estoy de acuerdo con Topo, pero también a los artículos urbanos, por favor, que traten de mejor le corregirse y hacer música buena, sin desperdicio, ¿me entiendes? No sé si está buena, mi hermano, tú solo que la gente quiere, y el mayor, el mayor está bien, tiene su cuento, tiene esto, vamos allá. Yo llegué al medio de este lado. Hello, bueno, sigue la gente opinando. Hey, hello. Bueno, bebé gigante, bueno. ¿Qué tú opinas, qué tú opinas? Oye, bebé gigante, que nadie tiene el mayor ya, bebé gigante. Es verdad, tú que era mayorista, ya no, no quieren ni escuchar la canción de él. No, yo nunca he sido mayorista, alzarista. Ay, yo me sé que tú era mayorista, porque tú el otro día me dijiste, no, 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 ¿eh? No, no, bebé gigante, es que un bobo, porque nadie tiene el mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Dime, tú como consumidor de la música urbana. Mayor se está actualizando, bebé gigante, quiero volver con la misma loquera de siempre. Pero, pero yo creo que si él vuelve con esa loquera de, digo, es que no sé si él está con la loquera de, porque la loquera del de antes, sí da más resultados, no sé si la loquera de ahora. No, no, es que ya nadie tenga esa loquera, bebé gigante, estamos en el 2019. Sí, 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 han cambiado ya los tiempos. Coño, bebé gigante, hablamos, hablamos. Está bien, cuídate, hello, hello, sigue la gente a ti. Bebé gigante, el día es que se loco lo conozco en la calle, que sepa quién es, le van a usar por palo, por baboso. Yo pensé, yo pensé, yo pensé que la manera con la visita, que él tenía esa beba, hoy ya ahora también, que el numerito, porque él sabe tanto. Esto puede ver ese altito, el gigante, que se meto altita, el que sabe tanto, el que sabe tanto, el que sabe, el que más sabe. Sí, él sabe, el sabe de los numeritos. Esa es la buena. Esa es mi hermano que topina lo que dice topo del mayor clásico. ¡Ay, cogió miedo! ¡Tira miedo! ¡Comparate un gato negro! Oye, bebé gigante, el problema que le ha pasado al mayor, que el mayor se ha quedado en la carrera del frisado. Frisado, no quieras un tema, no quieras hacer nada, no quieras hacer una tiradera y la gente lo que le gusta es eso. El chipeo, música nueva, baila nueva, el mayor no más se ha quedado en ritmo, el ritmo, el ritmo, un hombre con tanto talento. Si le había sigo tirando a la alza, él hubiera seguido pegado. La gente lo que le gusta el chipeo, baila nueva, cosa nueva, creo que está tanto el ritmo y tanta vaina. Cotorreo, baila nueva, coño. Ey, ey, señores, controlen su vocabulario, ustedes saben que estamos en radio. Los tigres se emocionan. ¡Hello! Ey, bebé gigante, el pingüino de este lado, la independencia. ¿Pingüino, qué es lo que tú dices, mi hermano? ¿Qué te opinas de lo que dice topo de Mozart, el mayor clásico? Oye, a topo y al tipo ese, yo quisiera me lo contrar en una gallera. ¿Para qué? Con una mocha que yo tengo aquí. ¿Tú sabes lo que es mocha, verdad? Claro, claro. Para darle la cabeza a los dos. Ay, no, ay, no, ay, no. Si se aventan tanto porque se metan a manillar o que se matan a cantar. Ese topo, ese, Dios mío. Ey, ey. Señores, seguimos en vivo en breve. Vengo con la hora del WhatsApp. Ay, Dios mío, qué oscura con estos tigres. Power.